Sí, buenos días de nuevo. Lo primero, en el relato de los hechos echamos en falta una parte importante de la historia, omitida por el Partido Popular, lógicamente. Y es que debemos recordarles, el vertedero que se menciona nunca fue un vertedero real. Era un fozo en medio de la montaña en el que el Partido Popular tiró y enterró durante ocho años todo lo que se recogía en las calles de Marbella. Neveras, muebles, televisores, iban al agujero y después los de la planta le tiraban la arena encima. Un auténtico atentado medioambiental, porque se nos iba a multar con dos millones de euros si se mantenía ese vertedero ilegal. Nosotros gestionamos nuestros propios residuos municipales, los que nos obliga la ley, y todo esto está siendo gestionado de forma correcta. Para el resto de residuos provenientes de empresas, y que no es nuestra competencia directa, también estamos intentando dar solución a la ilegalidad del Partido Popular. Porque sabemos que es necesario, que es un sector importante en nuestra economía, con el que estamos sensibilizados, pero no nos equivoquemos. El que tira escombros es un delincuente medioambiental, y lo seguirá haciendo con o sin vertedero. No entendemos esta postura del Partido Popular para sacar tajada política, o se confunden porque años atrás el mayor productor de vertidos ilegales en el municipio fue el propio Partido Popular. Tenemos informe del patrimonio donde nos dice que la planta pertenece al patrimonio municipal del suelo y no se puede ceder para actividad industrial sin concurso previo. Contratación, nos dice. La ley obliga a que las demás cooperativas o empresas locales o externas puedan optar mediante concurso público. Servicio jurídico. Aún no disponemos del suelo, porque la empresa concesionaria ha recurrido a la resolución del contrato. Hay que esperar el dictamen del consejo consultivo. Por lo tanto, es legalmente imposible dar esta concesión de forma directa como pretende el Partido Popular. Dimos traslado de todo ello a la cooperativa, que no sabemos si a día de hoy está activa o disuelta. Y le animamos a que concursaran en igualdad de oportunidades, pero valorando a su favor su solvencia técnica en el concurso y el hecho de ser una cooperativa de trabajadores. Aquí se acabó el dedazo. La concesión directa, el trato de favor, lo hemos cambiado por la transparencia, la igualdad de oportunidades y el apoyo a iniciativas locales de trabajadores siempre dentro de la legalidad. Por lo tanto, al punto uno. Es imposible porque no disponemos del sitio ni se puede dar una concesión de este tipo de forma directa. Es simplemente ilegal. Señor Alcalá, lo de aunque sea ni lo tomamos en cuenta. No entendemos aunque sea. Al punto dos. Este ayuntamiento sigue trabajando en encontrar un lugar factible para un vertedero de inerte que cumpla las necesidades. Ya lo hemos demostrado cerrando el ilegal que mantenía el Partido Popular y agradecemos propuestas factibles en vez de postureo político. Tiene que ir terminando. Ay, perdón.